¡Ay, Más chico! ¡Ten que pillar! ¡Puedan tus cabezas, si me das! ¡Poder hay poder! Más frutos que van a venir A cualquier tipo de frutos Porque se han muy claro Sabes por qué es ¡Rusto en mi cantar! Dame, 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 dame Todo el poder Claro que tenemos en la sangre ¡Y y y y y y y y y todo el poder! ¡Sancire es el poder qo no! ¡PoŽ a tu poder! ¡Dame, dame, dame, dame todo el poder! La verdad que queremos en la paz No me llamo, no me llamo, no me llamo So I got my love to go there Y porque todos nacimos en el mar Y con verdad no hay que preguntarnos Cómo le vamos a hacer Si nos pintas como nos huevo a pies No a nosotros Y no a México, cabrones Que se sienta como el mexicano Que se sienta Todos juntos como hermanos Porque somos más Porque es así que no es un amor Entre los tiempos que nos llevan Porque tienes conmigo Y no es su amor Porque todo el mar tiene Lo que un gil, lo que un gil, lo que un gil Es el mar, es el mar Es el mar, es el mar El mar. Que se sienta, no nos huevo a pies ¡Suscríbete al canal!